Así será el trágico final de la malvada e inescrupulosa de Rebeca en la telenovela Cabo. Tras 84 capítulos en donde vimos la peor versión de este personaje de las cuatro adaptaciones anteriores de esta historia, la actriz María Chacón la verdad es que hay que reconocer que se sacó un 10 porque sin menospreciar a las demás actrices que llevaron en pasados remakes este personaje se quedaron cortas con las fechorías que hizo Rebeca Chávez porque llevó a la muerte a Ernesto, vendió a su padre, no contenta con eso sirvió de prestanombres, aparte durmió a su hermana de sangre para que el malvado e inescrupulosa de Eduardo pudiera abusar de ella sin ponerse a pensar que ese tipo es un demente capaz de haberle hecho cualquier cosa a Sofía. Ahora su final no será como ha sucedido en anteriores versiones ya que en dos historias anteriores fue a la cárcel y en las otras dos se arrepintió y fue perdonada por su familia yéndose de viaje con el personaje de Sofía, pero aquí como ya les había dicho en videos pasados que les hice sobre teorías comenté que lo más probable es que quedara como una mártir que se quitara la vida al salvar a su hermana Sofía de algún disparo o que a lo mejor defendiera a su pareja Álvaro de algo que le iba a hacer Eduardo, pero aquí lo que parece que va a suceder, esto gracias a los avances que nos mostraron es que Rebeca muera al interponerse entre Isabela y Sofía, ya que Isabela viene a buscar a Sofía con un arma para terminar con su vida, esto tras la obsesión malsana que tiene hacia Alejandro, es ahí que Rebeca quita a Sofía y recibe el disparo, veremos si se salva o si muere en el final, dime que te parece este final que tendrá Rebeca y te gustó su personaje, cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!